Tambale tambaleándome, yo vivo solo tambale tambaleándome, borracho de amor, borracho quien sabe, borracho de alcohol, borracho de hambre. Tu tambale, ella baila samba y yo ole, una voz me dijo Moncho cantale, me acuerdo que ni lo pensé, no, no, eh. Entonces le canté, y yo la semilla y me la llevé, ella se mojo cuando la besé, parece mentira, me enamoré, que me enamoré. Ella se puso chula Versace pa' que la vea, ella se suelta el pelo y me rolea, ay que rico como se menea. Dice que su favorito es Moncho Chavea, yo muero por ti, tu mueres por mi, que rico supo, cuando yo te di, bendito sea el día que te conocí. Tu tambale, yo soy tu cristiano y soy tu pelegrino, que tiene la llave en nuestro lindo destino, ahora me sobra money, antes no tenia, yo te pago los diamantes, la peluquería. Me puso Fendi, Fili, Plani, Piquete, una poricoba pa' que no me respete, me pongo celosa del aire que te toca, te toca, yo quiero ser el único que te lo mojo. Ven que te deseo, yo olvido en los errores, dame un besito rico, que más calores, y con valores ya mirar la vida, llamarnos sin condones, llamarnos sin condones. Y hasta el amanecer, a buscar placer, tú, tú deseas mi bicho, yo deseo tu piel, y con placer casi, casi se me rompa. Hoy corazón lo tengo ardiendo por culpa esa mujer. Tu tambale, suéltate el pelo y báilame, todo mi dinero te gastaré, que yo quiero perderme en tus pies, en tus pies. Llénate de placer, hacerte mía hasta el amanecer, la luna y el sol se quieren ver, y ese totito te lo va a romper, y yo voy a volver, pa' volverte conmelo. Ese amore, uno se fuma y se enrola, y otro caso a temores, que eso es mi pistola, de la calle y to' lo que a ti te mola, yo te busco en tu calle, pa' donde te deje sola. Entonces bésame, pósame, písame, la piel eriza, me gózame, víciame, no tengas prisa, soy adicto a tu risa, y a todas las delicias, que hacemos con malicia, por eso a mi tambale. Ella baila samba y yo ole, una voz me dijo Moncho cántale, me acuerdo que ni lo pensé, no, no, eh. Entonces le canté, y yo la hice mía y me la llevé, ella se mojo cuando la besé, parece mentira, me enamoré, que me enamoré. Bésame, ven, vamos a hacerlo yo otra vez, baby bésame, dame de tu fuente y calma mi sed, que yo me estoy quedando loco, que cuando yo te miro me desenfoco, y tú te vuelves loca cuando te toco, yo tengo mono de eso tuyo, dame un poco, dame de eso mami. Tambale, ella baila samba y yo ole, la mire, me miro y me enamoré, su novio estaba molestándole, solo dímelo yo que lo quito del medio, si te molesta, vente conmigo, dame una respuesta, si yo estoy dispuesto, y tú estás dispuesta, nos vamos a fugarnos, que nadie nos encuentra. ¡Ah! ¡Ay, yeh! ¡Mamá! ¡Ah! 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 Nosotros somos los que te gustan Recogerte el pelo Tu favorito